Está arriba de 70, 80% O sea, yo me acabo de regalar para el impostor, ahora va a ser todo para que parezca yo, pero posta El tercer impostor, padre Está bien Andá, andá Alguien, alguien, please Donde se mete a navegación Uni sale a la cocina No sé cuándo habrá entrado a la cocina Uni Beto arregla oxígeno arriba Donde sale de navegación Hander y Uni Arreglaron Uni, dejaste un muertito acá por electricidad, puede ser, va No Hander tiene una pinta de asesino igual Hander tiene una gana de matar Impresionantes Menos mal, lo mataron Vale, no he encontrado el cadáver de Goncho en Pachero, pero muerto ¿Dónde estaba? En Simon, dice Ah, en reactor Sí, lo del reactor en frente de cámaras Ok, para Goncho había acusado hoy a Papo, si no me equivoco estaba en almacén A ver, yo tengo info de la anterior y de esta En la anterior no lo dije pero yo estaba en las cámaras y efectivamente Hander estaba cerca de Staryuki allá donde murió y recién lo que pasó es que me lo crucé a Hander subiendo para el reactor y había dejado a Goncho solo ahí así que Hander pudo tranquilamente subir matar y reportar No sé si había otra persona cerca del reactor No quiero meter la pata pero creo que la vi a Meri cerca de Goncho también No, yo estuve con No, no es cierto Yo estuve ahora entrando por Medicina y me encontré con Uni Por favor, una cosa solo Y entré desde almacén o sea, me entré desde cafetería o sea, es que no entré ni siquiera por reactor No puede ser Demente ¿Dónde te has cruzado conmigo? En el motor de abajo Se desconoce No te podía haber matado ahí que está súper escondido No, porque apenas te vi No, porque no tenías cooldown Me fui corriendo para el otro lado Y después subiste O sea, nos cruzamos No, nos cruzamos Me hiciste la magia y dirita el motor de abajo para que yo pase y no fui Después subiste Yo me fui para la derecha y cuando subiste te contrastaste a Goncho haciendo el simondice lo mataste lo reportaste y viniste a contar que Estamos de acuerdo con que hay que sacar a alguien ¿No? Sí, sí Hay que sacar a alguien 100% Jander, estás medio jugado Estás medio jugado ¿Qué hacemos? El abogado necesitas Tengo un conocido Siempre soy yo el culpable Sea o no sea Soy yo el culpable Yo siempre me sospecho de ti Lo siento Siempre me sospecho de ti Por disparo La mierda desde canta Jajaja 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 Ahora voy a poner una cosa Dale Está haciendo tiempo chicos 10 segundos 10 segundos para votar Me he visto el tiempo que queda Ok En este momento No sé Yo voté Exponga No expuso Mery no vota Esquipió He votado Lo juro que he votado Juro que he votado ¿Por qué me lo jurás? Por el cubata ¿Me lo jurás? No Ok, ok Te creo Te creo Te creo Lo juro ¿Cuántos somos? Gente, se me cortó el directo Y se volvió a iniciar mal ahí No me había dado cuenta Fivertel de mierda Y ahora estoy mejor sin ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Que sin ti me va mejor ¿Qué se rompió? Que se ha roto el puto reactor, chavales ¿Qué onda, Mary? ¿Me querés matar la concha de tu madre? ¿Qué onda, Mary? ¿Me querés matar la concha de tu madre? Hola Buenas Hola ¿Cómo andan? ¿Quién reportó? No vi Yo reporté ¿Algún problema? No, no Eh, Mary ¿Qué te pasó? ¿Por qué me estabas mirando ahí de cote? Me mirabas ahí, me medías un toque Porque yo ya acabé mis tasks y estoy siguiendo, básicamente Escuchame, escúchame ¿Quién bajó de ahí arriba? Del motor de arriba, Papo, ¿no? Porque Uni se fue primero Después nos cruzamos nosotros dos Papo bajó A ver, yo fui al reactor, ¿vale? Y estaban Papolín y Uni Estaban los dos allí Yo creo que a Papo lo vi clavado en el de la memoria bastante tiempo Papo acaba de dejar el cadáver de duende en el motor de arriba Lo acaba de dejar ahí, lo dejó ahí tuqui y se vino para abajo A ver, chicos Voy a decir algo Desde que arrancó la partida Propuse eliminar a Hander Y dije que apostaba a mi casa, que era un impostor Hander era un impostor, si no la partida yo hubiese terminado Ahora, el reactor Cuando lo rompieron ¿Vos de dónde viniste, Papo, recién? ¿Del reactor o del motor de arriba? No, arreglé el reactor Lo rompieron Yo el de arriba Y otra cosa Y llegó Y llegó Meri Yo le voy a decir, para mí es el demente Me estén dando a tirar mierda No, no, escucha, escucha, escucha Vino Meri Y ahora dice que tenía un cadáver Escuchá, escuchá, escuchá Te vi mal Le voy a contar tal cual pasara la secuencia Yo estaba haciendo la misión del motor de abajo Y viene Uni, pasa primero Ustedes van a saber mejor quién fue Meri se me para al lado Y se me queda mirando Como Yo no tengo más tasks que hacer Pará Estoy contando mi versión Se me para al lado mirándome Porque veía que yo iba a ir para arriba Donde estaba el cadáver Y en ese momento lo veo bajar a Papo Pero no sabía que saliste del reactor Pensé que viniste del motor de arriba Donde está el cadáver Full reactor, yo lo vi Full reactor Bueno, Meri fue la última Yo soy un estúpido Al reactor Yo soy un estúpido De tres veces Yo vine desde abajo por reactor Hacia reactor Sí, efectivamente Y luego me crucé contigo De eso me estaba riendo De que Papo estuvo mucho tiempo En el de la memoria Yo también Escuchen, escuchen O sea, lo tuve hace tres veces El de la memoria Escuchen Ustedes dos estaban en el reactor Y llegó Meri ¿No? Sí, viene desde abajo Sí ¿Saben si vino de abajo? ¿Papo de arriba? No No llegaba necesariamente, no ¿Y Unicornio y Papo Estaban hace bastante en reactor? Sí ¿Y vinieron los dos de arriba? O sea, la onda era que O sea, yo me iba Y caleaba en reactor de nuevo Y estaba Papo ahí siempre Que yo veía Hay que votar Cuatro segundos Para mí es Meri Yo no voy a votar Para mí está entre Meri Y demente seguro Sí, sí Yo creo que es demente Porque si no no estaría Primero te ha acusado a ti Luego me ha acusado a mí Así que ya sabes Es Meri, es Meri, es Meri 100% Es Meri, es Meri Pensé que había venido de arriba Papo, boludo Flashe Salí Que tú eres una pesa Que tú lo que eres una pesa Meri Yo pensé que Papo vino del motor Boludo Flashe Y no la arregla No la arregla Hola Hola Quique por miedo y precaución Porque se va a quedar enojada Hola Meri Esperó hasta que lleguen ustedes Para completar la tarea Voy a decir algo ¿Cómo? Pero si yo completé la teoría de oxígeno sola Si hubiese dejado que se hubiese ganado Yo nunca diría esto O sea Lo diría si fuese impostor Pero lo voy a decir como tripulante también Me parece poco ético tocar el botón Quedando tres versus uno Y con la misión así La barra de tareas Con la misión así O sea Le cortamos los brazos al asesino No, igual Esperá Es que esperá Porque yo Yo la que O sea, toqué más que nada por lo siguiente Yo venía por abajo En el pasillo Pasó Meri Y cuando pasó me empezó a correr a mí O sentí eso O sea que me empezaste A mí para mi Que te he dicho ya que tengo Llevo dos ratos O sea, dos No, no, yo sé Después subí Y vino Meri como a cafetería También quise tocar la cal Y ahí cal era en el oxígeno Y después llamé Pero porque yo pienso que Ni Papo ni tú sois De verdad Es que pienso que no sois vosotros Para mí lo que pasó recién Y fue bastante evidente Es que Meri se quedó campeando arriba Para ver si Cuando los vio llegar a ustedes dos Lo terminó O sea, tocó el clic para decir A yo hice el oxígeno arriba El reactor de arriba ¿Cómo tienes tan poca vergüenza? Me parece Me parece que si es O sea Yo también creo que puede ser Meri Pero creo que si fuese ella Hubiese esperado Y hubiese matado En el reactor No, porque llegaron los dos puntos Llegaron los dos puntos Sí, estaba haciendo datos Estaba cargando los datos Mi última misión Mi última misión Cargó los datos Me es raro que vos a esta altura No hayas terminado la tarea Me parece un poco raro Ok, mira Yo lo que propongo Igual ya te aportías a ganar No, pero yo lo que propongo Es que acá no esquipiemos Que voten al que creen Porque lo recagamos al impostor, boludo Y así fuera yo Para ayudar a Meri No sé, pero Lo recagaron tocando al botón Pero vamos a ver No puede matar a nadie Si yo hubiese sido la sestina Hubiese, no hubiese hecho La misión de oxígeno Hubiese esperado Que hubiese venido alguien Y hubiese matado Y hubiese ganado Oh, te quería ganar ¿Me entiendes? Para vos hay que votar a Meri ¿Eh? ¿O no? Para vos hay que votar a alguien No hay que esquipear a Meri Para mí hay que esquipear Porque nos quedan dos misiones Ok, es el demente Vótenme, votenme Y que la gane Meri Vótenme, votenme No, no, yo esquipeé Yo esquipeé Por mí, si la gana Meri Todo bien, no pasa nada ¿Lo sacas? Total, la juego bien La joven Meri Ahí tenés Meri GG Te sacaron Le guste votarte Por lo menos Te sacaron No sé por qué te sacaron Amigo, yo esquipeé Igual yo A mí me parecía bien A mí me parecía bien Que voten Porque estuvo mal tocado Somos cuatro Y si la mayoría vota Que son ya dos Se sale En plan es Sí, sí No, vale mía con el votado Igual con mi foto Yo no curto mucho No, no, no Casi, casi Casi, casi Oye papo Pero tu teoría Era ridícula He contado los segundos Exactos O sea Has sospechado de mí Desde el principio No es que ese es ridículo Es que yo me imagino Que él, bueno Pensó Que lo ha visto de otra manera Exacto Pero que desde ese momento Después te ubicó Después te ubicó Que estábamos de un lado De la nave Y los cuerpos Estaban del otro lado O sea A mí también me pasa A veces de enojarme Como soy impostor Y me descubren rápido Pero, o sea No voy a arrancar una partida Diciendo apostaría en mi casa Que es esta persona Claro, claro Tal cual Tengo cuatro personas A un lado del mapa Tenés un cadáver En el mismo pasillo Que estás vos Y una misión Que yo hice Tardaste menos tiempo que yo Jugué bastante este mapa Si lo jugué muchísimo Pasa que la misión De descarga Es un tiempo Que se tiene que cumplir Y listo No es que podés pifiarle O algo O sea Tocás click Y se larga Y de hecho Y de hecho Dije Esquipiemos Pero sepamos Que es muy probable Y después te chocabas Con todos los cadáveres O sea Solo fue con uno No me dio tiempo Y después quedamos No para de chocarte Con cadáveres ¿Ves como siempre eres tú? Es que no me fío de ti Te lo juro Es increíble Alejander ¿Hacemos la última? Dale, comer a alguien más Perdón Yo juego mi última Perdón Yo estoy para más Yo estoy para más Tengo que ir a mi casa Sí, sí Última Última estoy ¿Sabes? Última, última Vamos Falta vos Falta, falta, falta Me saluda Yuki Saluditos Eduardo Ahí vamos ¿Estamos todos? ¿Somos todos los Reals? Estamos ready The Reals Brothers Vamos Reals A mí me habían matado En Al América Y mi cadáver apareció En motor ¿Eh? Una locura Igual vos te apareció el motor ¿Eh? No trollé Estaba en motor Tu cadáver Acá no se puede dar de mente ¿Eh? Chupame la verga Concho La concha de tu vieja Seguro te toca O te voto Toco el botón Y lo botamos Apareció el motor El cadáver Qué raro Que lo hayan matado En Al América ¿Qué hace Dosser? Dosser me quiere matar Pobre Dosser Siento que no le gusta Ser impostor igual Che, una banda de tareas Boludo ¿Qué onda? Me han cadáver acá Muy jugado Bien, dos bajas de una Se cogieron Vale ¿Habéis visto alguna cosa? Yo os juro que no he visto nada Cero Meri, soy yo ¿Qué eres tú? Me encontré Con Goncho Cafetería Eh Y bueno, no sé Igual ¿Quién reportó? Eso reporté Eso reporté Me encontré El cadáver del rojo En Creo que es Unicorn Unicornio Sí, Unicornio En el A donde se arregla la luz Unicornio, perdón Unicornio Un chico que estaba acá abajo Ah, perdón Ya está Estaba Estaba en la parte de arriba O en la parte de abajo No, estaba donde se arregla la luz Digamos O sea, en donde se arregla la luz El otro cadáver ¿Dónde estaba? Porque El otro cadáver Es Staryuki, ¿no? Si ha reportado uno Igual no El otro cadáver es Staryuki Staryuki Un momentico Un momentico Por favor, ¿pueden dejar de matarme primero? Que a mis editores tienen que comer Por favor ¿Alguien sabe a qué zona había ido? Es que yo creo que la vi con Dosser Pero no quiero pifiarle Porque Dosser tiene mucha cara de bueno Y no le quiero tirar ¿Entendés? A ver, yo creo que tuvo que ser O sea, tuvo que ser O bien por administración O bien por reactor Porque yo estuve en oxígeno Estuve en navegación Y luego bajé hacia Hacia escudos Y hacia comunicaciones Y ahí no había nada Ni me encontré a nadie O sea, que ni de coña Estaba en la zona En la zona de... Yo quería decir que en Rector ¿Qué pasa? ¿El alcohol te pone agresiva? ¿El alcohol te pone agresiva? Yo quería decir que en Rector No estaba Se me acabó el mezclito Y ya estoy un poco delirando ¡Dosser, defendete! ¡Padre! ¿Qué estás haciendo? Me había cruzado de mente Pero estaba como Medio raro ¿Viste? Cuando te quedás parado Y seguís avanzando Te quedás parado Y seguís avanzando Nada, eso fue lo único raro que vi Pero nada más Tenía miedo de que me mate ¿Y en qué zona es que lo viste? ¿En qué zona es que estaba? En oxígeno lo vi O sea, el lado derecho Estaba el cuerpo Pero para... No, no, no Yo el que encontré No sé dónde estaba el cuerpo de Staryuki Yo sé que Staryuki estaba con 12 ¿Quién terminó en la médica? Quieres saber ¿Quién terminó en la médica? ¿Quién terminó en la médica? En la médica Moconcho y yo Ok Eso solo quería saber Perdón, ¿eh? Capaz que... Ah, ¿quién estaba con vos? Decís Sí, sí Yo te vi yendo a parar la médica Pero no te vi entrar No sé, tío No sé Yo entré a la médica Y encontré a alguien más Yo bajé para la administración Ahí que nos cruzamos Vamos a ser para otro lado El escáner perfectamente alineado Estaba bien Lo que alinea Lo que alinea No la línea No sé Duende Dozer Baja almacenamiento Dozer Dozer arma en ensanamiento Duende y Mary van juntos Duende y Mary van bien juntos De la mano Duende y Mary van bien juntos De la mano Beto, saliste Papo Cuando el papo rima A ver, ¿qué dicen estos sinvergüenzas? Vale, a ver, ¿qué pasó? No, porque se me cae el director Lo aplaudo del asesino igual, ¿eh? A ver, ¿cuánto limpo? ¿Dónde murió? Lo celebramos un poco Celebramos un poco Que sí Ha sido el cadáver de demente Estaba Uy, pensaba que era él Perfectamente puesto Me demuteo Me demuteo dos segundos Para decir que me chupen Los dos huevos nada más Te los chupo cuando quieras Afeítatelo Porque el tema De los pelos Me rompe un poco las huevos Ander ¿Te partís en la info? Perdón No te dimos hola Perdón Ah, no Que estaba el cadáver Perfectamente observando las cámaras Partido de la mitad Ah Ah, bien En cámaras Solo sé que Goncho no es Porque estaba haciendo yo el escáner Y me ponía waiting for Beto Ah, ok Gracias Entonces Igual yo lo podía limpiar de esta kill también Porque lo vi En electricidad Medio, claro Antes se sospechaba de él Ahora está muerto demente No sé Sé dos que quienes no son Yo Yo puedo aportar eso Yo creo que uno 100% sé que no es Uno Goncho Y otro Imposible que sean Los dos estuvieron conmigo Y yo A mí me cruzaste también No, vos te crucé Pero te crucé Me cruzaste Una gana de que te limpies Te crucé Te crucé En algún momento En administración Fui Arreglé la luz Ella también fue Después me quedé en electricidad Y Goncho Estuvo una banda de tiempo En electricidad No puedo limpiar A Meri Pero Goncho Está guay A ver Meri A vos también Te estuve un rato ahí sola Y no te hice nada O sea Estuve Tenías contado un cabrón